Charla con Tomás Rubio para explicar de la forma más sencilla posible todo este follón de palancas, repalancas y toda esta estructura de chanchullos que ha ideado el FC Barcelona para conseguir la anuencia de la Liga de Fútbol Profesional para inscribir a los jugadores. Vamos a ello. Hola a todos. Hoy es lunes, en María Ganado, y aquí tenemos a Tomás Rubio. Buenos días. No sé lo que durará la rancha, le hemos puesto el contador a cero. Ahora uno de uno. No vi el partido, pero he leído que es más o menos bastante bien. Sí, sí, juega. Así que, nada, sigue sumando. La verdad es que sí. Pero hoy venimos a hablar de un tema que nos están reclamando mucho y que se contó la semana pasada a finales, pero es que es muy complejo. Yo entiendo que es muy complejo y la gente se pierde. Vamos a intentar aclararse lo máximo posible. Es el tema de las palancas, las nuevas palancas del Barça. Que hay quien protesta porque se use este concepto. A ver, yo creo que palancas son. La reventa que se ha hecho, esa primera reventa que se ha hecho, luego ya hablaremos del tema de las PAC y tal, la salida a bolsa, pero es una palanca, quiero decir. Bueno, realmente, vamos a ver. Al final, la palanca, vamos a decir, la original, fue la venta del porcentaje del 49% el año pasado. No, esto lo que se ha hecho es, oye, estos señores me han pedido un aplazamiento del pago. Yo se lo he concedido, pero la liga, como yo le pasé en el plan de tesorería, que iba a tener esos 60 millones, la liga me ha quitado esos 60 millones de fair play. Entonces, como yo estaba bloqueado para escribir, pues lo único que hago es que estos socios que no han pagado revendan una parte a otros socios distintos para que yo ingrese los 60 millones. Palanca, repalanca, quiero decir. Claro, podemos decir que no es una nueva palanca, es una palanca, digamos, de un activo que ya se había vendido. Eso es. Pero que, a ver, claro, decir que es palanca, es que he visto aquí muchos debates, que es absurdo, es decir, si es palanco o no palanca. Porque el señor que acuñó el concepto palanca no fue un Nobel de Economía, fue Laporta, es decir, si es que fue él. ¿Laporte y Romeu? Pues será la puerta que tengan que decir si es palanca o palanca. A ver, yo entiendo a la gente, ¿no? Porque ha sacado, mira, estoy un poco desconectado, pero bueno, a veces que me meto en Twitter sí veo que, joder, pues sacan lo de que las palabras de Tebas, ya no valen palancas para escribir y ponen esta operación. A ver, no es una palanca en sí, es como decían en Titanic, no es new money, no es nuevo dinero, es simplemente... Vale, no es nuevo dinero. Se ha revendido para que entre el dinero que tenía que haber entrado. O sea, que no... Lo puedes llamar palanca, repalanca, lo puedes llamar como quieras, pero en el fondo la palanca original fue la venta del 49% de Barça Studios y eso ya se hizo y eso se ha mantenido, quiere decir... Vamos a decir, no es un dinero... Esta reventa no genera más espacio, simplemente no genera más espacio, vale. El dinero este que he dicho en mi entradilla, oye, me falta, la Liga me ha quitado, como yo aporté o dije que iba a tener esos 60 millones, no los tengo, me los han quitado de mi saldo salarial y me han prohibido escribir. Entonces, como estos señores no me iban a pagar en plazo para yo poder escribir a los jugadores, pues lo que he hecho es que estos señores revendan su parte, o se la compro yo y se la revendo a dos nuevos, para que se ingresen los 60 millones y poco a poco poder escribir. Entonces, para sintetizar, ahora vamos con esa repalanca, vale, vamos a llamarle así para entendernos. Sí, me gusta repalanca, sí. Vale, pero vamos a explicar a la gente que lo primero que hizo el Barça el año pasado, la temporada pasada, fue vender una parte de Barça Studios, vale, entonces vamos a explicar. Barça Studios es una vía de negocio que está dividida en dos partes, uno era Barça Media, este concepto va a volver a salir, aunque en otra realidad diferente, pero bueno, Barça Media y Barça Vision. Barça Media es la línea de negocio que incluye, para que nos entendamos, productos audiovisuales, contenidos audiovisuales. Ojo, también muy importante, porque no nos confundamos. No derechos de retransmisión, no, eso no tiene nada que ver, no son los derechos de retransmisión de los partidos, es contenidos audiovisuales que pueden ser documentales, estilo La Nueva Era, o como los que hace el Madrid de las Copas de Europa. Por resumir, era que en la creación, es una sociedad que se creó, en la que estaba metido el canal del Barça, el canal oficial de televisión, el estudio que ya no existe, el estudio que tiene el Barça, y lo que buscaban es generación de nuevo contenido, generación de contenido audiovisual para vender. Hay un concepto, por ejemplo, documentales, dibujos animados, contenidos de este tipo, y luego hay una cosa que van a incorporar, que es los contenidos estilo, para que la gente nos entienda, Twitch, ¿vale? Es decir, plataformas de streaming, pues también, lo que puedan sacar por plataformas como Twitch y estilo, o YouTube, que no sé si por ahí sacaran. Los eSports también han metido. Vale, pero creo que eso es otra línea de negocio, otra línea de negocio, pero por ahora, que eso es lo que irá, eso irá a luego, eso es lo que van a meter en lo del Nasdaq, en lo de la bolsa. Es complicado hacerla. Es complicado, pero por ahora, falsa media, que es lo de los contenidos documentales y streaming, y luego la otra parte, que es la de, bueno, la de Web3, es decir, para que entendamos, Web3 es moneda blockchain, ¿vale? Moneda digital, vale, pues moneda virtual de blockchain, NFTs y metaverso. Esas son las dos líneas de negocio, ¿vale? Entonces, por eso, en esa sociedad, Barça Studios vendieron el 49% a Orfeus Media, la de Rouras, y a Socios, un 24,5 a cada uno, ¿vale? El Barça conservaba el control y conservaba el 51%. El Barça se comprometió con la Liga, y esto es muy importante, bueno, para decir que recibieron, por esos 24,5, cada sociedad le pagaba 100 millones, el Barça recibía 200 millones, y el pago de esos 200 millones se escrituró, por requerimiento de la Liga, que dijo, bueno, decirme cómo van a ser los pagos, no me digáis que me van a pagar 200. Entonces, se adelantaron 10 cada una, recibió el Barça. Inicial de 10 millones. Y luego, tres pagos de 60, 60, 60, el 15 de junio del 2023, 2024 y 2025. Correcto. Llega el, primera, pues dos cuestiones que se plantea la gente, bueno, me planteo yo, dudas, dudas que planteamos. La primera, la de la valoración. A nadie le parece, no voy a decir coherente o racional, se ponen dudas en por qué una cosa, que ahora mismo no genera más que unas pocas, pocas decenas de millones, es decir, muy pocos, pues es que esto, algunos años era 20, otros como mucho 30, he leído, 10, ¿por qué se valoran 400? Bueno, la Liga lo ha aceptado, pero la valoración parece desmedida, ¿vale? Porque no hay ningún club en el mundo, no hay ningún club en el mundo que genere por esto, pues eso, más de, a lo mejor, 10, 20 millones, entonces, 400. 200, vale, lo aceptan. Ahí está la primera, la primera objeción a la Liga, que se trague en esa valoración. Segunda, el hecho de los pagos, de que acepten que 200 millones, pues, que es aquí donde más incidía otro día Moedano, en el hecho de, bueno, igual 10 millones no es una garantía suficiente para 100, es decir, estamos hablando de que en el fair play, en este juego normativo de generación, generación de fair play, se basan los ingresos, de facto, de facto, no en promesas, no puedes ir a un banco y pedir un préstamo, eso está prohibido. ¿Por qué aceptar 10 millones sobre 100? Es ahí la segunda duda, parece muy poco, y la prueba es que no se cumplió, es decir, primer pago y no se cumple. Te lo planteo, tercera duda, ¿por qué no han sido sancionados? Hay quien dice, sí han sido sancionados bloqueados, no, eso no es sancionar, eso es una acción a futuro, con respecto a la siguiente temporada, pero ¿por qué no han sido sancionados en pasado? Es decir, por lo hecho, por lo no cumplido, con la temporada anterior, es que no han sido sancionados, ya han incumplido. Esa es una muy buena pregunta, la verdad. Aquí es que hay que entrar primero en una cosa, que es, por ejemplo, tú cuando vendes a un jugador, llegas a un acuerdo de traspaso, te lo vendo por 70 millones, el club, el vendedor, genera automáticamente su plusvalía, para que la gente no se pierda, también 70 millones, ¿vale? En un cantena no lo hemos vendido, pero el club a lo mejor va a cobrar esos 70 millones en dos, tres, cuatro años, cuatro veces. Esto es igual. Al final, el Barça ha vendido por 200 millones, vendió por 200 millones, y va a recibir los pagos en tres años. Tenemos el fin inicial en tres, sí, en tres años, de 2022 a 2025, en cuatro pagos, 20, 60, 60 y 60. Es complicado, a ver, a la vista de los hechos, pues, por lo menos la parte de Orfeu Media, hay que ponerla muy, muy, muy en solfa, de que quisieran realmente comprar. Pero la liga tampoco puede hacer nada, quiero decir, por ejemplo, el Madrid, la plusvalía de Sixers Street, el Madrid generó 316 millones, pero ya tenían caja 270 y algo, ya le habían pagado 270 y algo. Parece razonable que tú, habiendo recibido ese ingreso, te apretes toda la plusvalía. Es una proporción. Lo que pasa, claro, pero pasa igual con los jugadores. A mí me cuesta creer que por un jugador se pague solo de primer pago el 10%. Suele ser al revés, ¿no? Suele ser, el primer pago suele ser un pago bastante elevado, y luego, pues oye, lo que queda, pues 25 y 25, suele ser así, ¿vale? Pero que yo entiendo que la liga le diera validez, que es a lo que voy, a la operación. Aunque fuera poca garantía, aunque fuera poca garantía, el 10%, realmente, claro, la liga vio que el 15 de junio de esa misma temporada, la 22-23, iban a entrar 60, que ya estabas en un 40% de la inversión que ya habías cobrado, en teoría, entonces, tenía sentido. ¿Por qué no le sanciona ahora? Habría que ver el reglamento, si se permite, pero visto los hechos, es que la operación de compra, al menos por parte de Orfeus Media, no había, no tenía ni intención de... Ahí está. La cuestión es, ya no es el por qué no le sanciona, no es el hecho de que sea una garantía, un pago inicial muy pequeño, sino el hecho de que, cuando se ha pasado ya el plazo ya impagado, que te diga el Barça que dos sociedades de esa dimensión, son dos sociedades solventes, de una dimensión importante, que hacen infinidad de inversiones y de negocios en muchísimos ámbitos por todo el mundo, y que te digan que las dos sociedades, en la misma semana, en la misma semana, les han comunicado que no pueden pagar, hombre, a ver... Sí, que aplazan el pago el mismo día, además. El mismo día, oye, mira, el mismo día te llaman las dos sociedades rouras y socios y te dicen, mira, que es que no podemos, es que es muy difícil de aguantar todo esto. Es muy difícil, es muy difícil. Yo ahí estoy viendo, ¿eh? Hay que tener unas tragaderas para no entender que esto... A ver, yo no creo que gente como Iván Cabeza sean sospechosos, ¿no? De madridistas, no. Barcelonista de pies a cabeza y otro día hice un hilo, la gente lo puede consultar y al final, uno de los últimos tweets del hilo decía, a ver, esto ha sido una, decía, una forma de financiar, una estructura de financiación para hacer, generar fair play. Bueno, porque lo dice un culé. Ya está, es una estructura de financiación, lo cual no está permitido, tú no puedes ir a un banco o a una financiera a pedir dinero para generar fair play y esto es lo que han hecho. ¿Por qué le ha tragado la liga? Pues no lo sé, pero... ha tragado, ya te digo, como traga, por ejemplo, trago con el patrocinio del, mira, la Atlético de Madrid tenía de patrocinadora a Wildfin, o Wildfin, que es una de estas de criptodivisas y tal. El acuerdo era a cuatro años, a cuatro o cinco años por cuarenta y pico millones al año. Solo pagaron el primer año. De entrada del acuerdo, pagaron el primer año, como es normal, oye, yo te pago la temporada, no eran, los cobros no estaban garantizados, salvo los de la primera temporada, y Wildfin ha desaparecido. Ha cobrado el Atlético la primera temporada y no tengo que romper el contrato. Le pasó al Valencia con Cazú, por ejemplo, también otro patrocinador, quiere decir, traga, porque a ti te presentan un contrato, una aportación inicial y un calendario de pagos. Y porque no, es muy difícil saber si alguien va a querer finalizar la compra de verdad o simplemente está ayudando al Barça, porque lo de Rolmes ha sido estrictamente ayudar al Barça. porque ya me pudieron vender el año pasado que es que buscaban un socio estratégico en Orfeus Media que les ayudara a crecer, mira, una leche, porque Orfeus Media tenía un trabajador y Orfeus Media lo que cogió fue metido de directivo de la nueva sociedad de Barça Studios, metió a Roures y al número 2 de MediaPro, a Tacho Vene. Eso iba a hacer en todo caso a través de MediaPro. Pero visto los hechos y vista la desinversión de Orfeus Media, queda claro que esto ha sido un préstamo encubierto, ya está, un préstamo encubierto, no tiene. Claro, Héctor planteaba, no la afirmaba, lo lanzaba al aire, lanzaba un debate hipotético, también digo, igual que con Iván Cabeza, Héctor no es madridista, Héctor confiesa abiertamente su valencianismo, es socio de Valencia, con lo cual no es sospechoso. Entonces, Héctor lanzaba otro día una una duda, un debate, él conoce muy bien cómo se hacen este tipo de operaciones a nivel empresarial o financiero, y decía, bueno, yo no sé, una vez se ha incumplido, si no cabe plantearse que haya que reclamar, no el pago de esa cuota, sino el pago ya de los 200, es decir, a ver, vamos a ver, usted garantiza de mí estos 200 millones bien garantizados, no me diga ahora que esta cuota, porque ya, usted no es fiable, usted no es fiable, entonces, hágame, entonces, claro, vale, pero solo un 60, solo 60 millones, solo el pago de 15 de junio del 2023, vale, entonces lo que hacen es, ahora sí, pasamos a la repalanja, ¿no? ¿qué hacen? ¿lo venden a dos sociedades más un porcentaje? Claro, lo único que hacen es lo que se ha vendido para 120 millones, o sea, ha sido un porcentaje del 29, no tengo el dato exacto, 29,5, 29,5, y ese porcentaje de 29,5 ha salido del porcentaje que ostentaban tanto Orceus Media como socios, ambos tenían el 24,5, ¿y por qué acceden? Es que es otra, ¿y por qué estas sociedades acceden? Y ya te demuestran que no tienen mucho, mucho interés en el negocio. Voy a ir más lejos, voy a ir más lejos, yo creo que todos nuestros espectadores han visto el comunicado del Barça, la operación que quieren hacer en Bolsa y sobre todo la valoración que se ha dado a esa nueva sociedad que son mil millones. O sea, tú me quieres decir que tienes algo que vale mil millones y que a ti te costó la cuarta parte cien millones, o sea, tú imagínate el beneficio que te puedes llevar ahí y simplemente te lo quitas, desinviertes. O sea, la gente es gilipollas o... Quiero decir, es como tener, no sé, los derechos federativos cuando se permitía de Cristiano Ronaldo, cuando se permitía que los agentes tuvieran un porcentaje de los derechos, que tengas el 25% de los derechos federativos de Cristiano Ronaldo y que te los quites y que te los quites, sabes, que va a llegar al Madrid, que va a pagar 96 millones, tú que lo compraste eso por dos o por cinco, me lo invento, ahora dices, no, no, dame los cinco y me los quedo. A nadie se cree que orfeos y socios no puedan pagar. Nadie se lo cree. Entonces, es como si estuvieran ratificando que no puedan pagar. Como eso no es creíble, evidentemente, es algo que ya está pactado. Es decir, es que es una cuestión de que no hay una intención por el activo. Aquí hay otro tipo de intereses que tienen que ver... Claro, entonces, claro, pues seguimos... Es una bola que se va haciendo cada vez más grande. Entonces, de ese momento... la parte de Orfeus, la parte de Orfeus queda seguro porque el porcentaje que ha mantenido Orfeus es el equivalente a los 10 millones que dio en su día. Vamos, seguro que en 2024 va a salir y va a recuperar sus 10 millones. Ojalá ahí pudiéramos ver las cuentas de Orfeus Media. Sería bastante divertido. Por lo menos en la parte de Orfeus, que es la que yo siempre he dicho que era un préstamo encubierto, que era acreditado que no tenía intención de hacer nada con ese activo salvo prestar X dinero para que el Barça generara una plusvalidad. Y es que de Orfeus Media, si Orfeus Media perteneciera a Perico de los palotes, pues no diríamos nada porque a lo mejor Perico de los palotes es un normal, perdón, gilipollas. Pero resulta que Orfeus Media pertenece a Jaume Arrouris y Jaume Arrouris es socio del Barça desde hace 40 años y es el que está en Mediapro. Y ese, entonces, claro, dices, joder, ¿cómo es posible? Primero que la Liga admitiera, porque mi crítica a la Liga es que admitiera que el realizador, uno de los accionistas de la empresa que se encarga de la realización de los partidos, que es además el presidente o CEO o lo que sea, vamos, el máximo, tenga negocios privados de forma personal con un club de la Liga. Es algo alucinante. Que la Liga haya permitido, haya tragado con este acuerdo, oye, ¿cómo no vas a tragar? Te traen un contrato, te traen los billetes o parte de los billetes y un calendario de pagos, la Liga no puede meterse en mirar, ¿sabes? Sí podría mirar la valoración, lo que hemos dicho, porque es importante, y gente dice, hombre, es que es lo... Javier, Javier, es que la valoración, las cosas valen lo que uno esté dispuesto a pagar por ellas. Perfecto. Y aquí a la Liga le pasa una valoración así y llegan dos empresas que compran esa valoración. Al igual que ahora estas dos nuevas empresas han comprado esa valoración porque se ha mantenido la misma valoración. Pero con una precisión, Tomás, una cosa vale lo que quieran pagar, siempre y cuando tú certifiques, tengas las certezas seguras de que quieren pagarlo. es decir, es que aquí no la había. Es decir, ¿por qué? Juntas dos conceptos. Ah, juntas dos conceptos. Uno, como dices tú, pues la relación que hay entre ese socio ya y el Barcelona, que hay una relación, ¿vale? Y luego la parte tan pequeña que están pagando de entrada. Si tú dices, oiga, mira, ¿cuánto está dispuesto a pagar? Yo 100. ¿Cuánto va a pagar? 80. Venga, de entrada 80. Luego los otros 20. Bien, perfecto, vale eso. Pero si tú dices 100, ¿y cuánto va a pagar? 10. 10 que, por lo que me dices, ya con la reventa, ya los ha recibido. Luego les ha cobrado su préstamo. No, 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 no todavía. Se ha mantenido con su 2,4%. Se ha quedado con 2,4%, pero con lo que ha hecho. Es el equivalente a los 10 millones que pagó el año pasado. Pero hago un inciso porque tienes razón en una cosa. La Liga tiene un comité de valoración de, bueno, pues por ejemplo cuando estuvimos Ramón y yo entrevistando a Tebas, que son los que miden la valoración de los jugadores, los que hacen una valoración independiente de los jugadores y fueron, fue este comité el encargado de, oye, esta plusvalía que me estoy generando aquí con el caso Neto Filesen o con el de Arthur Pianic, no, esto no es real. Este jugador no vale eso. Yo entiendo que ese comité de valoración habrá aceptado esa valoración, aceptar en su día esa valoración de valoración. Sí, etcétera, etcétera. Pero sí que tienes tu parte de razón y que ahí la Liga tiene sus mecanismos para saber si esa valoración que a nosotros no puede parecer inflada, ellos son los que tienen que determinar si está inflada o no está inflada. Cuando decimos que está inflada nos referimos a la que el Barcelona confiesa que ingresa hasta el momento por esos conceptos y a lo que cualquier club en el mundo, los clubes más todos del mundo, United City, la Madrid, Bayern, ingresan por esos conceptos que es una décima parte de lo que está diciendo esta gente. Entonces, claro, si me dices, coño, el doble, la mitad, un 30%, estamos hablando de una proporción tan bestia que sorprende por eso. Ya no entramos en los 2.000 millones que ahora luego entraremos. Pero, vamos a ver, Repalanca, dos socios nuevos que aportan 120 millones para que compran una parte desigual, no es la misma, a Orfeus y a socios. No es de la parte del Barça sino de ese 49%. El Barça, el Barça, vamos a ver, aquí no es dinero nuevo y el que entra simplemente es una garantía de pago a esos 60 millones. No, lo que van a entrar es, el Barça ha vendido de un 29,5% o 1,4% como dijiste, de socios y de Orfeus se le ha vendido a Libero, que es un fondo alemán, 9,8% y a Nipa, que detrás de Nipa hay un inversor del que no se ha querido dar el nombre de Chipre, el 19,7%. Creo que Nipa pone 80 y Libero pone 40. Quiero dos apreciaciones. El fondo alemán es el que tiene como ejecutivo a Peter Kenyon, el famoso CEO del United y es una financiera. Yo lo dejo ahí. Se dedica a financiar. A ver, que quede claro que estos socios no son socios estratégicos que saben que tienen un know-how sobre este tipo de empresas como Barça Studios y que van, por ejemplo, no es Legends que se mete en el Madrid para traerte espectáculos porque se dedican a eso. No, no. No se dedican a eso. Simplemente es toma mi money, dame mi money y más intereses. Por lo tanto, volvemos a reafirmar la idea de que esto es una operación financiera para generar, con el que se está generando espacio salarial, lo cual no obedece al espíritu de la normativa del fair play o del límite salarial. Entonces, NIPA, ¿NIPA es de dónde? Pues, hay muy poca información sobre NIPA. Muy poca. Muy, muy, muy poca y la única que ha aparecido ha sido en la SEC americana y dejan que entrever que detrás está un inversor de Chipre, del que no dan el nombre y que NIPA ha cobrado, que es como una especie de, no sé, gestora de fondos o algo así, bueno, que ha cobrado cinco millones por buscarte a un inversor a este chiquiota. Hay poca información sobre NIPA, no te puedo dar. Al contrario, que a Líbero sí que más o menos se le conoce el fútbol. Sí, sí, sí. A estos no... Bueno, me había parecido leer, no sé si a Menchen, que podía ser una sociedad holandesa, ¿no? ¿No te suena? NIPA, pues, sí, puede ser. Si lo dice Menchen... Es cierto que en Menchen decían la información que no había mucha información, que era muy desconocida. No la hay. Es una... Vamos, yo ya te digo, tampoco le he dedicado mucho tiempo porque estoy atrás todavía, pero sí que no he encontrado. Al igual que del fondo este mexicano que iban a vender, ¿te acuerdas? Sí, sí. Había algo de información sobre este, no he encontrado. Es el del fondo de Peter Kenyon, bueno, Peter Kenyon, del fondo alemán, destacar que pagan 40 millones sobre un capital social que ellos tienen de 80, más o menos. van a hacer una inversión del 50% de su capital social y otra cosa, ya digo, nunca, es la primera vez que se meten en el negocio del fútbol, nunca lo han hecho. Sí, bueno, realmente es la primera operación que hacen con Peter Kenyon desde que es asesor. Le han traído, el año pasado, cambiaron el objeto social como para meterse en estas cosas, pero es la primera vez que se meten, no sé de quién. Una polémica más, no han declarado calendario de pagos, que es que es lo principal. por la información de la SEC. Claro, es que es lo principal. Por la información de la SEC, claro, se ha pagado, por la información de la SEC, se ha pagado ya 40 millones, el Barça ha recibido ya 40 millones, 20 de Líbero y 20 de Nipa y hasta el 21 de agosto, me vale un poco la fecha, el 21 o 24 de agosto van a entrar otros 20 millones para hacer los 60. O sea, el Barça de aquí al 31 de agosto, para no perdernos en fechas, va a ingresar los 60 millones que tenía que haber ingresado y los otros 60 millones van a entrar el 15 de junio de 2024. se mantiene el calendario de pagos original, por así decirlo, salvo que entran estos 60 millones ahora. Por eso, el Barça ha podido inscribir a algunos jugadores que no me parece bien porque la Liga le dijo al Barça que hasta que no recibiera los 60 no podía inscribir y ahora resulta que, bueno, han ingresado 40 y ya han permitido algunas inscripciones. Viene cierto que el Barça este verano sí ha hecho buen trabajo de ventas porque me lee que sí y Nico pero, coño, se envía una información que creo que me falta seriedad un poco, me falta seriedad en esto y creo que los clubes es que los clubes son unos cobardes. Totalmente, los clubes están aquí, vamos, pero, mira, a mí alguien de un club me ha dicho, me ha preguntado ¿vale? que ha preguntado al presidente y que le han dicho esto es lo que hay. Mira, no preguntes es que no hay otra opción. Mejor no preguntes porque es que no hay otra opción que traguemos. Que no hay otra opción que se refería a que tragar y no hay otra, no podemos hacer otra cosa y eso es lo que te deberían decirlo. No hay otra opción. Cuando vuelva un poco a mi actividad habitual en septiembre pues volveré a preguntar y tal pero pero sí me falta seriedad me falta seriedad todo el mundo está flipando ayer jugó Gundogan creo, no sé ni cómo acabó el Barça fíjate lo desconectado que estoy pero no me parece te recibo que si tú al Barça porque vamos a ver aquí el Barça ha mentido el Barça le presentó a la Liga un plan de tesorería como le obliga el control económico a presentar el plan de tesorería y dio por ciertos que iba a recibir 60 millones el 15 de junio le aprobaron el plan el 6 de junio o el 7 de junio o el 5 de junio me siento diferente contando con esos 60 millones y ya el 15 de junio llegó el impago o el impago o el aplazamiento del pago vamos a ser ciertos con las palabras vamos a usar las correctas el aplazamiento del pago y la Liga en buena Liga oye no pasa nada tú mismo menos 60 millones y hasta que no aparezcan 60 millones no te voy a no te voy a permitir escribir si la Liga y el Barça no ha recibido 60 millones entre la parte de los fondos y los ingresos por ventas de jugadores oye porque a lo mejor es que ha recibido 40 de estos dos nuevos fondos y 35 de las ventas de Kessie y de Embele me lo invento por decirte una cita entonces me callo y digo oye Tomás aquí no hay nada que decir porque la Liga ha mantenido el criterio establecido pero si ha permitido al Barça inscribir sin haber recibido los 60 millones me parece el coño la Bernarda a mí ya me parece el coño la Bernarda si hayan recibido o no los 60 millones pero bueno te entiendo te entiendo te digo yo que no los habrá recibido del todo cuando no ha podido inscribir a todos o a casi todos pero bueno esto yo eso preguntaría te digo cuando en septiembre no están inscritos Adri Marcos Alonso que ahora sabemos que cobra 9 millones ¿vale? Marcos Alonso cuando se dijo que Gundogan venía cobrando 9 millones brutos ¿te acuerdas? y ahora los cobra hasta Marcos Alonso hasta Marcos Alonso cobra 9 millones y que nadie va a superar los 10 y aquí no hay Dios que no bueno Marcos Alonso no pero todo Dios cobra más de 10 pero bueno han escrito ya mira lo estoy viendo ahora mismo a un tal Astralaga entiendo que será el portero del filial aquí me pierdo un poco Sergio Roberto Valderick no necesito nada más aquí Romeo Pedro y Gundogan han escrito a otros Casado y Fermín 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 este creo es el que nos mete un gol en la del Linares y luego han escrito también a la Mil Yamal pero no han escrito a Íñigo Martínez y a Íñigo Martínez no han escrito a Marcos Alonso y alguno más que hay por ahí que no me acuerdo quién pero hay alguno más del filial así que todavía no pero bueno el caso es que no han cubierto todavía hay gente que decía no no con pagar esos 60 millones ya hay espacios alial creado de lo que se generó con la marcha de Jordi Alba puede ser puede ser pero piensa que ya la liga el Barça generó Fair Play el año pasado Fair Play no gustaba para el saldo salarial con la venta de Griezmann al Atlético de Madrid entonces la liga este año ya ha permitido pasar el Fair Play generado la temporada anterior no gastado pasarlo a esta así que el Barça sí que es cierto que puede tener un excedente de saldo salarial para inscribir yo creo que a todos o a casi todos esperamos bueno a todos no porque no hay dos que no están inscritos evidente que a todos no como el 21 de agosto en teoría o el 24 reciben los últimos 20 millones de los fondos estos la misma ya a partir de esa fecha lo puede inscribir bien es cierto que creo que Marcos Alonso además está lesionado y Nigo está lesionado así que no tiene ningún problema vale entonces una vez que hemos explicado esta repalanca para bueno para desbloquear las inscripciones vale vamos a pasar a otra operación que ha anunciado el Barça que es que dice que va a bueno ya está oficializado por la la SEC se dice americana sí la SEC es la ¿cómo lo podemos decir? la bolsa de valores de aquí más o menos sí entonces la SEC de Estados Unidos ya ha anunciado el Barça ha anunciado y la SEC lo ha oficializado pues una operación para la salida bolsa de una nueva sociedad ¿no? que nos puede decir que se va a llamar también Barça Media anda que no podemos utilizar otro nombre otra vez Barça Media aliarlo más porque Barça Media en principio era solo la parte de contenidos audiovisuales bueno pues esto va a englobar la parte de contenidos audiovisuales documentales dibujos animados streaming y tal la parte de NFTs blockchains metaverso y ahora una nueva parte que es la documentada de eSports eso es va a incluir los Barça Studios y Barça Vision que en el fondo es lo mismo quiero decir son los mismos porque ya en la venta de Barça Studios ya está metido el tema de NFTs todo eso ya está metido lo que había y Barça eSports que bueno pues esta sociedad el Barça a través de un vehículo que se llama SPAC un SPAC que explica otra vez lo que es un SPAC así es muy sencillito simplemente es una vamos a decir una sociedad que se crea un vehículo inversor el que va buscando inversores para vender una una empresa o un o un activo es un vehículo que tiene dos años para oficial para materializarse quiere decir si en dos años si en dos años no se han conseguido los inversores o ningún inversor o tal pues se puede cerrar vale y simplemente lo único que busca es inversores para vender no dice ese SPAC que esa valoración sea adecuada a mercado o no simplemente se crea ese vehículo inversor se dice que esto vale tanto salimos al mercado y vemos a ver si nos lo compra el Barça saca eso al Nasdaq a Bolsa a través de esta sociedad llamada SPAC con la misma participación que la que tiene la sociedad hasta ahora de Barça Studios 51% el Barça y luego es un 19,7 Nipa ese fondo que no sabemos nada de él 9,5 9,8 libero 9,8 libero 2,40 rouras y 17,1 socios vale entonces lo saca a Bolsa y ahora esa sociedad que el Barça decía por mis iba a decir una vulgaridad por mis narices vale 400 pues ahora el Barça lo va a sacar con una valoración de mil millones 980 tampoco se ha pensado 980 no, esto no vale 400 que nos habíamos equivocado al calcular son mil 980 el Barça tiene para que la gente se haga cargo el Barça tiene una a día de hoy genera unos 800 millones de ingresos en las últimas cuentas 800 millones pero Barça Barça Media todas estas cositas que hemos explicado mil millones bueno, a ver es una valoración de la empresa de la empresa y luego lo cubrirá o no los inversores no, pero quiero vamos a ser correctos ahora mismo la factura ingresa 800 millones pero probablemente su valoración si sale a Bolsa o sale a la venta contando que el Chelsea se ha pagado 5 mil millones Barça mínimo vale eso entonces tú puedes ser que tu valoración sea de 980 millones pero que los ingresos reales de esta sociedad pues sean 60 70 millones quiero decir pero lo son por ahora vale vale no, serán bastante menos pero pero sí que es cierto que como este vehículo tiene dos años de duración lo que está claro es que valdrá o no ahora sí que ahora sí que te compro el argumento de valdrá o no 980 millones claro hay inversores que lo compran o no aquí está claro ya lo de lo de antes de que para que la la liga de un naval fuera el valor lo ponga el que el que dice que va a pagar ahí me cuesta me cuesta verlo me cuesta verlo pero aquí sí porque si vienen inversores y lo pagan pues lo han pagado y punto pero salió una información en el confidencial que decía algo parecido creo que lo que has comentado tú la SPAC con la que salía el club la urana admite que la operación podría frustrarse si muchos de sus accionistas decidieran reclamar el reembolso de su dinero correcto el préstamo a ver aquí hay unos compromisos de pago aquí hay unas entiendo que hay unas opciones de recompra aquí hay bueno aquí hay un préstamo cubierto aquí hay un préstamo cubierto yo creo que yo mira en este canal queremos lo que seamos guapos seguro que no pero por lo menos somos sinceros siempre he defendido que la parte de Orfeus era seguro un préstamo tú también tú metías también a socios y ahora a ver quién te quita a ti la razón quién te quita a ti la razón de que esto no era una operación simple y llanamente de financiación a corto plazo para poder inscribir lo amuflas como una venta yo me quedo sin argumentos realmente no es que me joda darte la razón porque no me jode todo lo contrario pero es que me he quedado sin argumentos para defenderte o me quedo casi sin argumentos porque Orfeus ya se ha demostrado lo que es ya está ya no hay más y de socios mira el otro día el de socios te acuerdas que lo preguntó en twitter joder hechicero que le preguntó y el tío dijo que todo seguía su curso y tal y una sola después te has desprendido de un 8% es que como dices tú no haya un 8% de lo que ya tenías un 8% que si realmente todos los socios tienen la intención de sacarlo a bolsa por valor de mil millones ese 8% vale mucho más vale el doble vale el doble o más del doble por qué socios regalan regalan toda esa pasta y dices yo ahora ahora lo mío que es lo que he comprado vale el doble pero yo lo regalo o sea yo venga te lo doy te lo doy por el valor a mí no me gusta tomar a la gente por gilipuertas o por gilipollas puede ser gilipollas bueno pues aquí el tema es que están tratando a la gente demasiada pero no una vez una, dos, tres, cuatro, cinco veces como gilipollas y bueno aquí a tragar a tragar a tragar un apunte Héctor ha colgado un gráfico que no sé si es supongo que es del Barça porque tiene el escudito es uno de los últimos uno de los últimos si te metes en la cuenta de Héctor es uno de los últimos que sale cómo está dividido Barça Media y sale un gráfico muy chulo aquí pone Barça Studios Barça Visión y Barça Expos para que la gente llegue a decir pero que están la gente siempre pregunta pero que están vendiendo Barça Studios ya hemos dicho que es OTT OTT para que la gente nos entienda es Netflix o Amazon Over the Top claro que emite por internet vamos a decir pues hacemos un documental y lo ponemos por Amazon Prime o lo ponemos por Netflix luego habla de Fast Fast es lo que hablábamos de streaming es eso es un canal de Twitch un canal de YouTube eso es eso y luego dice pues contenido premium de estas plataformas entonces dice ¿de dónde sale el dinero? dice suscripciones pues suscripciones a los canales de Twitch suscripciones a los canales de estos de plataformas de contenidos como Netflix y Amazon publicidad la publicidad ¿vale? pues la publicidad que puedan recibir a través de estos canales la licencia y distribución y contenido de producción es decir la venta directa de estos contenidos estos por esta parte los ingresos vienen por ahí la segunda parte de Barça Visión pues habla de de las ya lo hemos dicho NFTs Web3 Metaverso pues ya sabéis blockchains este mundillo y luego habla de eventos de este mundillo como si el Barça monta una una feria ¿no? un congreso un congreso de tal ¿desde qué vienen los ingresos? de la venta de NFTs de las licencias de las igual de la publicidad que puedas cobrar y de los ticketing supongo que de estos eventos ¿vale? y por parte de Barça eSports pues bueno competiciones profesionales de eSports y eventos igual un evento de eSports ¿y por qué vendrían? pues vendrían por premios premios que pueda ganar el Barça gana un campeonato a lo mejor le toca vale pues estamos todos muy parecidos publicidad y game revenues que es los ingresos que se generan dentro de un juego por ejemplo los que juegan al FIFA que compras que se llama monedas yo creo que hace mucho se me espera un juego entonces algo a eso con licencias vale esos son los ingresos que la gente entienda que esto los clubes apenas el Barça propiamente el Barça no lo tiene prácticamente explotado ningún club lo tiene muy explotado y que los ingresos por ahora son discretos digamos discretos es que no quiero entrar en valoraciones otra apreciación el mundo de mientras que sí que es cierto que el mundo del eSport está en auge el mundo de los NFT metaverso y blockchain está en caída picada es un mundo que ha tenido su burbuja una burbuja y ahora están cayendo esto es lo que sostiene todo este negocio que la gente y a ti que más será si me da porque es lo que sirve como aval como vía de financiación como decía Iván Cabeza para que la liga pues pueda a mi modo de ver esta es mi interpretación mía pueda pues excusar que le dé el buen placer al Barça para fichar mientras que otros clubes lo están pasando aquí pues muy mal muchos hay que decirlo no es el Barça lo único muchos clubes lo están pasando muy mal y no estaba haciendo el indio claro y no está aquí vendiendo globos pues aquí tenemos esto en clave Barça destacar porque no solo somos los que no somos del Barça los que nos quejamos ha habido voces muy críticas gente muy barcelonista gente muy preparada vale pasa que aquí ya a algunos les parece poco preparados cualquiera que se queje de esto cualquiera que no sea que no compre esto si es que yo he visto aquí a gente llamar supuesto supuesto experto a Héctor Moedano que mandan cojones un tipo que tiene un currículum en el tema en el sector financiero que vamos con 28 añitos que tiene el colega pues ya está y que está más metido en este negocio en este negocio y con este ámbito de futbolístico es decir que eso tenemos que callar de todo lo que sabemos que me traigan eso en el currículum a ver si se iguala al Héctor Moedano pues la cuestión es que Iván Cabeza economista y Marduk economista laportistas aclaremos laportistas total marcilia a menos hasta ahora marcilia cuyo fondo cuyo fondo que él creó ha cogido ha ganado cuatro fondos que tenía Bank Inter que los va a gestionar su empresa quiere decir tontos 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 no son vale por eso están poniendo grito en el cielo están poniendo grito en el cielo porque entienden que de ser cierta la versión del Barça ellos dicen si esto es un negocio brutal como dice el Barça lo estamos perdiendo estamos perdiendo la propiedad y dice porque bueno no hemos hablado de Muntain Muntain es la sociedad por la cual van a van a asociarse yo entiendo que esto lo estamos diciendo antes yo entiendo que participando con ese una porción de ese 51% que tiene el Barça no 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 Muntain al final lo que se hace dentro de Muntain si alguno recomiendo encadecidamente el antículo de Mar Menchen de su playbook donde lo explica bueno yo lo me enteré por la SEC yo me lo estuve leyendo lo único que se ha hecho con estos vamos a decirlo luego por favor ponen el vídeo hay una foto que tiene Héctor este que se llama Legal Entity Extractor creo vale pues entonces lo que se ha hecho es Barça Studios estaba integrada en una empresa que se llama Bridgeburg Invest vale que esa tiene el 51% y dentro de Muntain se han metido todos estos nuevos socios vale se ha hecho que lo explica un poco la SEC pues a través de una empresa en Islas Caimán que si viene a Holanda en fin se ha hecho una una reestructuración y Muntain se queda con el 49% 51% de Barça Studios y 49% de Muntain son los que forman el Barça Media que es lo que se va a vender vale es que está está muy claro en el en el este del de Héctor Moedano entonces ¿qué es lo que va a hacer el Barça? de su nueva sociedad que es de donde colgaba Barça Studios que es Barça Productions va a sacar un porcentaje que todavía está por determinar de Barça Media a Bolsa entonces ahí es donde ahí es donde pierde la propiedad entonces entiendo que Muntain sirve para entonces entiendo que Muntain no es que compre nada de estas porciones simplemente sirve como facilitador o gestor de esta una sociedad que se agrupa vale que se mete todo ahí y ellos van a tener pues pues eso entonces ¿qué es lo que pasa? ¿por qué se quejan de que pueden perder la propiedad del club? porque claro en el informe que hay en la SEC colgado que luego si quieres te paso el link y lo puedes colgar por si alguno de los espectadores quiere ver pone que lo que va a salir a bolsa es TBD que es TBD de Terminette o sea el Barça puede sacar el 1% de esta sociedad o el 100 o el 100 ya veremos el apetito inversor eso va a depender del apetito inversor oye si tú juntas tú tienes una de 980 y te entran inversores por 320 pues voy a sacar el 33% si el Barça quiere vender el 10% de su parte podría sacar y se cubre todo pongamos se cubre todo eso hay que verlo estamos andando por hecho que igual igual se pegan en la opción aquí igual la gente dice ¿dónde voy a meter yo aquí el dinero? las SPAC de hecho tuvieron mucha en el mundo del deporte sobre todo 20 años 2020 año 2021 fueron bastante vehículos bastante de moda y muchas no llegaron a buen o sea lo que va lo que intenta levantar el Barça con este vehículo inversor es mucho de lo que se ha levantado ya quiero decir es un importe muy considerable el anterior artículo del confidencial decía que en contacto con expertos americanos ponían en duda que se pudiera llegar a consolidar esto que pretende el Barça que no veían una oportunidad de negocio que puede despertar suficiente interés como para consolidar esto aquí al Barça lo que le interesa con esta con esta maniobra es generar una nueva plusvalía que decir oye yo tengo Barça Estudios que lo cifré en 400 ahora meto esto entonces si yo lo vendo yo voy a generar una plusvalía entonces al Barça le interesa generar plusvalía con esta operación si el apetito inversor es menor que lo que para generar una plusvalía esto no saldrá seguro yo me apunto y volvemos a lo que para que veas que la única intención de este vehículo inversor es generarle al club una plusvalía no hay más o sea que realmente yo me apunto a lo que decía Iván Cabeza esto tiene toda la pinta de ser una estructura de financiación para generar espacio salarial y ya está pero añadía como Marduk y como Siria pero en el caso de que esto realmente sea el gran negocio que nos vende el Barça pues peor aún decían pecaos pero peor aún para el enclave de Barça peor aún porque nos estáis vendiendo ya no nos tendremos el control de esa sociedad ya habremos perdido eso lo que hablábamos de Orfeus Media oye si esto es un negocio tan cojonudo ¿por qué te lo quitas? ¿por qué lo vendes? si es un negocio tan cojonudo ¿por qué te lo quitas? por lo cual se demuestra que no están vendiendo ese negocio porque si fuera un negocio tan cojonudo no lo venderían no te quedarías sin el control de ese negocio o tomamos a la gente por gilipollas yo no voy a tomar ni a socios ni a roures por gilipollas o es una operación que es lo que es pues ha sido una estructura de financiación que le ha venido muy bien al Barça para inscribir y para ganar una liga que ahora se ha tenido que revender a otros y a la vez pues saco el acuerdo para sacarlo a bolsa y lo sacaré a bolsa si me genere una plusvalía que me pueda venir bien pues ya te digo esto es para dos años pues a lo mejor la saco el año que viene o la saco dentro de dos y me va a venir de puta madre pero realmente lo que se pierde es la propiedad un último apunte Tomás en tus tweets mencionaste nada más hay esta información el origen de una sociedad ¿a qué te referías? ¿de dónde? mira Montaigne como todos los fondos quiero decir los fondos están agrupados dentro o sea lo forman varios fondos pequeños por así decirlo pues el fondo con el que ha llegado el acuerdo del Barça es un fondo que está radicado en las islas Caimán que no pasa nada quiere decir oye pues el fondo está ahí luego lo saqué un poco por el tema de Providence ¿no? que siempre lo sacan eso es y ese fondo al final van a hacer una ruta de sociedades pasan por Holanda que es otro paraíso fiscal en esto para luego agruparse que es lo que decía antes de la estructura societaria que ha sacado Héctor Moedano la foto ¿no? no pasa nada que es que los fondos por suerte o por desgracia trabajan así son fondos un fondo está agrupado por muchos fondos y cada fondo pues está radicado en un sitio y se hace en Islas Caimán porque positivamente es mucho mejor que hacerlo en otro lado pero que el Barça no tiene culpa bueno realmente ahora sí porque le han metido han hecho la ruta de la ruta de las refusiones de sociedades para traerse esa sociedad de Islas Caimán pasando por Holanda etcétera a modo de de risa ¿no? oye no me habláis de Provi en Islas Caimán pues mira aquí está mi conclusión después de tantas no sé cómo llamarlo ¿piruetas? de tantas situaciones que son como tratar de tontos a la gente pues mi conclusión es que la liga de fútbol profesional y por eso lo que te decía de que los clubs dicen mira hay que tragar y no podemos hacer nada están flipando todos pero hay que tragar es que la liga no se puede permitir que comience la liga y el Barça no tenga más que 11 jugadores inscritos no se lo puede permitir no, no se puede permitir y entonces pues les dejan hacer y entonces pero bueno la gente es indigna como es normal es que es normal porque han tragado con una operación que en teoría es porque aquí vamos a ver una cosa el Madrid ha hecho palancas claro lo de Providence lo veo bueno vamos a decir que sí ¿no? pero claro realmente Providence está haciendo un trabajo de mejor o peor peor por lo que se ve de que se está pagando el Madrid de traer nuevos patrocinadores y si se y Legends a través de Seed Street oye ya te han traído no sé si 4 o 5 conciertos ves que son socios estratégicos que lo que hacen es ayudar al club en una parte del negocio que a lo mejor no conoce o que no quiere conocer ¿no? que oye mira prefiero pagarte una parte de mi beneficio y que tú hagas el trabajo y ya está no sé si mencionar esto porque igual igual me meto en un charco y lío más la cosa pero todo esto ha sido asesorado ¿no? por Key Capital Key Capital que es la que es la financiera digamos y del Madrid que no voy a decir que sea de Florentino pero vamos que son íntimos bien total total Ana Slagari como si fuera su hijo su hija Ana Slagari que es el que ha puesto como patrón de la Superliga Florentino es el esto es una forma del Madrid o en este caso Florentino de ayudar al Barça pero ya lo hemos hablado yo que en algún vídeo Florentino entiende el mundo del fútbol o del deporte quizás fuera de rivalidad tú imagínate la gente tú ponte en el lugar de la gente que ve que si el Madrid no puede no va a fichar un 9 porque quiere quiere ser austero y quiere ser estar en la línea del negocio no quiere excederse quiere mantenerse una línea de prudencia económica ya venga a los otros aquí con una fiesta una orgía continua de gasto y de tal y que encima el Madrid está ayudando por favor no no vamos a ver lo que queda claro es que la fiesta se paga más pronto o más tarde ya 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 se paga por ahora por ahora no estamos esperando no no ya va a pagarlo alguna cosa así ya van pagando ya no son un club relevante en el mercado de fichajes pues pueden fichar lo que pueden fichar ya se va anotando ya han sacado el préstamo del Spay Barça como lo han sacado quiere decir se va anotando que a efectos futbolísticos que es lo que nos interesa la rivalidad por así decirlo nos han ganado la liga o sea nos han tocado la carita pero que todo esto pasará factura en su día o irá pasando nos han ganado la liga con unos fichajes que no los tenían que haber hecho sabes que empezamos por ahí le van a decir la ciña no tendrían que haber jugado en el Barcelona el año pasado pero eso el Madrid debe protestar en la liga pero el Madrid es un minundi en la liga por desgracia el Madrid por la política que ha tenido Madrid pinta muy poco en la liga justificada en muchos casos algunos no pero muchos justificados otras no ahí no me meto lo digo siempre esto depende de los otros clubes si a mí yo soy el del Betis por decir un club hablo con Tebas y Tebas me dice que hay que tragar yo no lo admito que haya que tragar en cualquier caso esto no ayuda a que la liga tenga crédito que tenga pues claro la gente la desafección es tremenda ¿cómo vendes tú la integridad de la liga? cuando joder es que te están diciendo o sea no han pagado por así decirlo los fichajes del año pasado para ponerlo para no mezclar o sea ponerlo fácil a la gente ¿vale? no ha pagado es como si yo digo que me coge una tele y no la pago y en vez de quitarme la tele viene el de la tele y me dice no si la revendes o tal pues podemos hacer un apaño y tal ¿sabes que he iniciado una nueva serie con bueno la empecé esta semana la voy a inventar con rivalidad con rivales tal el otro día traje a Borja Varga que es un aficionado bastante popular de la Leti de Bilbao y le pregunté bueno ¿y qué percepción hay en el Leti? no en ti de la Leti y me dijo la percepción es que el fútbol español hay una corrupción hay un sistema de una y él dijo no quiero utilizar la palabra corrupción y dijo pero bueno digamos que hay un chanchullero sostenido por todos lados que es insostenible que es repugnante y más me dijo que desde la Leti había conciencia de que por parte del Barcelona que separaban al Madrid de esto que entendían que maría un club serio tal que estaba respetando esto que la afición de la Leti sabría diferenciar entre quién está haciendo esto y quién no no solo el madridismo las aficiones están hasta las narices de esto pero si desde la liga pasa como con el caso de Greira llega a los clubes oye no permitéis a vuestros espectadores a vuestros aficionados que hagan manifestaciones no permitáis que tiren billetes con cara del no permiten que se diga corrupción en la federación están amenazados al final pero esto vuelvo a insistir o sea tú y yo tenemos la relevancia pública que tenemos si fueramos más guapos tendríamos más seguro pero esto depende de los clubes y del ruido que hagan los clubes si los clubes no quieren no podemos hacer nada yo solo digo a la gente que nos ve oye yo voy a ver la liga bueno estas semanas no porque tengo Jale y yo pero bueno yo voy a ver la liga y me va a joder si no la ganamos y me voy a alegrar si la ganamos pero a mí que no me vendan que esta liga que esta liga esta competición es íntegra porque sé que no lo es claro sé que no lo es ¿por qué? porque hay un chanchullismo como bien decía el aficionado este del Atlético y no solo con el Barça con el tema palanca ha pasado con el Atlético de Madrid y ha pasado un chanchullo gordo que yo creo que nos ha quedado bien el vídeo que lo hemos explicado bastante bien modestia la guapura no está saluda a mi suegra aunque se saluda a mi suegra que ha llegado aunque estamos en directo aunque estamos en directo hay que saludar pero por supuesto luego eso vuelve mira voy a saludar yo a la mía un saludo también a la mía porque no me va a decir si no me va a ver y voy a decir bueno esto que es bueno pues un saludo a la suegra mucho ánimo y a ver que nos depara el mercado de fichajes de aquí al cierre muchas gracias Tomás hasta el lunes venga chao un activo vale lo que quieran pagar por él pero para eso es necesario que quieran pagar por él y que paguen por él aquí no sucedió eso